¡Gracias, vale! ¡Gracias! ¿Qué pasó, Mil Santana, viejo? No me dejes por fuera, vale. Tiento como mil. Con dos mil. Mejor así. Saludos, muchachos, sonidos. Un abrazo, vale. Que lo bendiga, como siempre. ¿Cómo hacemos? ¡Cantamos, muchachos! Yo no me voy de millano, no me molesté con pinche. Y donde tengo esta vaca, paso real y una biche. Esa tengo que oteñarla, pa' que la obra se le piche. Y después coja la leche, pa' que no se ponga pinche. El cerro es pa'l más rarito, pa' que no se me berrinche. Motillao pa'l muchacho, pa' que en el patio corrinche. Después le vuelo al conuco, pa' la caña y el trapiche. Compadre, mírate caño, harto de caribe pinche. Lo que me dan fortaleza, pa' cuando cuelgue el morinche. Llamo a mi garrancho y vieja, pa' que armemos el mochinche. Llamo a mi garrancho, por favor. ¡No! ¿Qué pasó, mi guas Artisto? ¡Que pasó, mi perigueira! ¡Opahi! ¡Que juegue, que juegue, que juegue la gente allá arriba! ¡Venga, fijo! Yo no me voy de millano, no me moleste con pinche Y dónde tengo ese potro, comiendo pa' que se cinche Es bastante delicado, símelo pa' que relinche Pa' vi a los ensillos tampao' no le gusta que lo pinche En el salgo enamorado a visitar un arrinche Que tengo pa' el otro lado y así mi mujer me linche En el regreso rascao cantando y de dios tú a mi pinche Yo no me voy de millano, compadre, no te ametiche Aquí se vive muy sano y no es que yo me encapriche Pero no me voy de lorza ni nariciao con un juicio ¡Oh, vale! ¡Que juegue, que juegue, que juegue, que juegue, que juegue! A vaina buena y dormir, a vaina buena y dormir bajo un cana y sabanero Con una buena cobija, buena maca y colgadero Y una brinquita con la taladrando el moquitero Cuando vendrán al verano, brinca sabrosa en el cano en diciembre o en enero Hay espacio en esos datos de alborotas los llaneros Porque vienen los trabados que hay reunión de vaqueros Al café y a los caballos, dice el capón angelando, alentando a los obreros Mejor se viene esa gente, le dice al caballicero A mí me amarra el castaño del hierro, más de palmeros Otro no es balón montacho, pa' que apriete la batata con esos bichos herreros A los hombres de confianza del caballo frenero Que me desduro la pata porque hay ganado cachalero ¡Viva la pata porque hay ganado cachalero! ¡Viva la pata porque hay ganado cachalero! Yo me va la tripulación arriando a los madrineros A incorporar el rodeo bajo este sol veranero Y en ese gran agentreos de prensa los más cerneros Luego te apartan los bueyes Y al caporal te lesiona con tu mandador de cuero La batería del vecino la maría con tus cerneros Los más objetivos que a vieja pa' cambiarlo por dinero Después con tu pantorral arreando balca por al mundo con los culateros Y por los lados en alerta punteros y tras punteros Mientras el canado le sigue los pasos al flabrecero Se encierran ya con la tarde y un par de muchachos briosos para le a mí en los trangueros Después cada quien se agila para el destencilladero Y ahí te van ya los caballos pa' alargar los palposteros Siganlo viejos Eso es llano Higiene Aquilera Ahí vamos viejos Ahí vamos viejos Eso es hijichos el良vid Rosario No sirve no sirve no sirve Y un minuto La diversión en la noche comienza porque no falta nunca un odiocha lejero Que estén pendientes del mínimo error de tu compañero Y hay que agarrar para un chiste y hacer el rato placentero Otra cosa que no falta es un retabiado bellaco, un plomo y un retrechero Un gritamiento y un guapo, un loco y un embutero Un buen asador de carne, la guisa y un chocotero El llano se está acabando y mucho que lo regora yo a ti no lo considero Desde que muchos creyos para el pueblo te vinieron Y ahora le cogieron asco al barro y al espinero A mí el llano no se acaba, lo digo en mi canto, creyos relacinos y alcaneros Mientras que sigan haciendo las medoras en los esteros A una tabana y calceta, que un día te he ganado un matrimonio ¡Suscríbete al canal!